Volvió a Bogotá el Festival Raíces, el cual a lo largo de sus 13 ediciones ha tenido como objetivo fortalecer la escena de la música andina. Tenemos como foco las manifestaciones musicales que se enmarcan dentro de la estética de lo andino. Esta vez el festival convocó artistas provenientes de territorios como Putumayo y Nariño, que encabezarán distintas actividades culturales. El público va a tener la oportunidad de disfrutar de agrupaciones distritales, nacionales e internacionales de alta trayectoria. Altiplano de Chile, Grupo Putumayo, Continental Folk. Hasta el 10 de diciembre usted podrá ser parte de la divulgación y el aprendizaje de saberes ancestrales a través del arte.